La ley para la simplificación de requisitos y trámites administrativos es un proyecto que agilizará los procesos de adquisición y solicitud de documentos en el organismo ejecutivo, así como varias instituciones. Lo que se busca es eliminar la burocracia y efectos tardíos en las instituciones. Esto se logrará por medio de la tecnología y la digitalización, lo cual beneficiará al guatemalteco, quien se olvidará de hacer largas filas, perder el tiempo y dinero para poder obtener o solicitar un documento. Este proyecto ya fue aprobado por el Congreso de la República y entrará en vigencia el próximo 1 de septiembre. Las instituciones, al momento de que la ley entre en rigor, deberán cumplir los siguientes pasos para su implementación, con el objetivo de facilitarle la vida a las personas en el trámite de procesos o solicitudes. 1. Seis meses para publicar los formularios y solicitudes en línea en su página web. 2. Un año para medios electrónicos donde se tenga la información requerida. 3. Dos años para implementar el sistema para la realización de trámites por medios electrónicos. 4. Un año de prórroga para los plazos establecidos cuando exista la necesidad y la dependencia justifique la misma. 5. Seis meses para la creación del plan de simplificación incluyendo el proceso para simplificar y automatizar los procesos. Al cumplirse este mandato, los ciudadanos tendrán beneficios oportunos, tales como reducción de costos y tiempo, podrán realizar sus trámites en línea, todos los formularios que deban llenar lo podrán hacer de forma digital, no tendrá que denunciar la pérdida de un documento, a excepción de un robo o asalto, y por último podrá realizar sus pagos en línea. Diario de Centroamérica, las buenas noticias también se cuentan.